Camino al Agro Habilita Genética Con el patrocinio de Marcar Ganadería y Genética Global Hemos escuchado algunos rumores de que fuera de Alangus están entrando otras razas al país en este momento No, ya no son rumores hermano, ya son hechos Esta semana ingresó al país una cantidad importante de semen de diferentes razas continentales e insulares Y cruces también con el Brahman, Bradford, Brangus, Hereford y Angus La importancia que se hace del cruce con todo esto son todas las características que las hacen Que predominen sobre otros fenómenos en procesos de producción de carne Que son la facilidad de parto, alto peso al destete, alto peso al año, precocidad sexual Y obviamente cruzadas con el Brahman como decía la rusticidad, pues la adaptabilidad que tienen a estos climas A este tipo de territorios Entonces Genética Global que es la que hace esa exportación Y Genética Global Colombia que es la que hace la importación Tiene para el público semen de estas cuatro razas Que son el Hereford, el Bradford, el Angus y el Brangus Entiendo que hay unos toros bien importantes ahí, que son los donadores Los toros donadores precisamente en la que hace poquitico una feria en el Tandil Como fue el Gringo y el General acaban de ganar allá en competencias, en Barrer Pues las personas que usaron estos toros allá en estas competencias Pues le dieron todos los puntos que favorecen a estos sementales Para que uno los recomiende como los reproductores a usarlos en la ganadería nuestra Yo quería preguntarle, o sea, ¿cómo han influenciado estos toros en la ganadería argentina? El eslogan de Genética Global es muy simple y aquí se dice todo El especialista en carnes Entonces todo lo que se usa ahí es porque es especialidad para producir carne ¿Cómo se produce carne? Buscando facilidad de parto ¿Cómo se produce más carne? Cuando haya bastante peso o más peso al destete Cuando haya más peso al año ¿Cómo producen más carne? Cuando el animal tenga una precocidad sexual Tanto en el género masculino como en el género femenino Entonces todo esto hace que su proyecto ganadero, que su empresa ganadera Su finca, como le decimos nosotros acá Sea mucho más rentable y produzca más carne, o sea, o más terneros Pero hay que mirar la unidad de producción que es la carne Genética Global La más avanzada tecnología para garantizar máxima calidad seminal Contamos con alta genética que garantiza los mejores niveles de eficiencia Mejora su ganadería con razas bobinas de alto desempeño Genética Global El especialista en carne Marcar Ganadería Especializada en genética Angus Contamos con el mejor semen de toros probados adaptados al trópico Embriones y los mejores ejemplares producto de transferencia y reproducción natural Angus, raza líder en la producción de carne de alta calidad Incrementa la productividad de la ganadería Marcar Ganadería Angus, 100% tropical